El grupo Nervión habla de una treintena de personas del País Vasco que están en Perú, que en la Embajada están teniendo dificultades para contactar. ¿Cómo piensan ayudarles? Bueno, yo quiero primero decirles que todos los ciudadanos de España, ya sean de Cataluña, de Euskadi, de Andalucía, de La Rioja, de Ceuta, de Murcia o de Extremadura, a todos los estamos apoyando. Somos conscientes de que hay un grupo de españoles en Filipinas, muchos están en Manila, muchos todavía no han podido llegar a Manila, están en varias de las islas en el archipiélago filipino y estamos trabajando, el consulado en Manila está trabajando para primero ayudarles a llegar a Manila de manera que podamos encontrar una solución para que ellos puedan retornar a España. Es una situación similar a la que se encuentran ciudadanos de otros estados miembros de la Unión Europea, también en Filipinas. Filipinas lo mismo para quienes están en Perú, conocemos la situación de todos y cada uno de ellos, con un poquito de calma y paciencia vamos a poder acompañar a todos y cada uno de estos grupos.